Y el anillo para cuando Y el anillo para cuando A ver, a ver, a ver Y la chica de Sonia, claro, se ve de genial Sí, depende de la condición de la persona Depende de la condición de la persona, sí Como Mateo no deja de hablarte los hormigas Lo voy a comer Ay, qué horror Mi amor, así una blusa, ¿te gusta? Es la primera ciudad donde veo que el transporte público es así Que no es algo turístico Y sino que la gente lo usa para moverse de un lado al otro A mí también Tres, dos, uno No, falta un poco, me gusta No se hace la bola acá Esos espacios que ves ahí son casas que se han derrumbado Claro, que viene la lluvia Y cae el barrio y cae todo Esa casa está por... No, la base de esa casa, mira, parece que se va a caer Gracias Gracias Te ofrecen guía, pero nosotros sí lo tenemos, Nicolás Nosotros tenemos a Nicolás Nicolás es nuestro amigo de Colombia, Couchsurfer Estamos parando en su casa Está viviendo acá en Medellín, ¿no es cierto, Nicolás? Sí Conoce muchísimo de historia Claro Y bueno, hoy nos va a acompañar acá porque vamos a visitar calle 13 No sé por qué se me pegó eso Comuna 13 Comuna 13 También hoy estamos en Medellín Por primera vez ¿Era lo que esperabas? No sabía qué esperar Pero veo que hay mucha vida Hay mucha gente Gente linda Pasamos un señor pidiendo dinero sentado Y me pegó mi pierna Tipo... Pobre mi amor Pero... ¿Qué no haces? Entonces tenemos que subir 4 cuadras Para llegar a la Comuna 13 Impresiona la cantidad de vegetación que hay en Colombia Es verde, 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 llena de naturaleza Debe ser el país más verde que ya visitamos Mirá, mirá, mirá Qué lindo Rundol Qué cantidad de gente que hay Qué locura ¿Se nota que es turístico esto? Había un señor copiando lo que dice Mateo Claro ¿Pero acá vienen turistas del mundo entero o más de Colombia? Del mundo entero Llegarán aproximadamente de 10.000 a 60.000 turistas a la semana Wow Mirá Lizana, hacen freestyle ahí Tiran rimas Que ven ese chico de este lado que yo quiero saludar Where are you from? Mateo Oh, Mateo Él es tu novio No lo dejes que no es feo Se parece a un gringo con un europeo Se ve que tiene un buen empleo Porque desde que Mateo la conoció se convirtió en el hombre de su deseo A mí me gustan los videos A mí me hace así con los dedos A mí tan bello que ni me lo creo Ok Gracias por grabarnos este video Pero no lo subas a la red porque andamos muy feos Pero yo veo que él anda con la reina de los ojos muy sensuales Anda con el chico que se ve que hace bicicletrices y espectorales Una pregunta hermano Tú dices que eres argentino Pero pareces gringo Estás re lindo Muchas gracias ¿Por qué te alimentas tú? Con felicidad Con felicidad Esa es la actitud de mi papá Yo te quería preguntar si ella ya se casó contigo ¿Ya te casaste con él? No No ¿No te llamas tú Armando? ¿Mateo Armando? ¿O Mateo Fernando? Mateo Raúl Mateo Raúl ¿Sabes qué es lo que estás pensando? ¿Qué? ¿Y el anillo para cuándo? Ajá ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el anillo? Ella anda con el chico del cabello amarillo Ella es la reina de su castillo Yo me imagino que la casa ya se la hizo ladrillo por ladrillo Con su mano Se ve que a diario le dice te amo Te amo Te amo mi amor Ayer nos somos muy sinceros Nos demostramos Y que me dice el guía Los salvamos Está gran A.K.A. Full 47 O sea que full 47 Que todos nos pueden Son unos cracks loco Re bueno Acá te das cuenta que son los mejores En la capital del reggaetón Y el freestyler Que sana Le voy a dar una moneda para ver qué hace Ah se van a perder ¡Mueve y! Muy bien Toma que están todos los otros listos Listo ¿Dónde? Che que decía que grafitan la violencia Es una forma de la expresión del artista Es reflejar lo que sucedió en un tiempo en los murales O sea a través de la pintura Van como contando lo que va sucediendo ¿Sí? Sí ¿Para cuándo? 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 ¿Para reina? ¿Para reina? ¿Para reina? ¿Para reina? ¡Mateo lo cuarta! Igual a todos Sí Dos penaltis Y dos penaltillos Bueno, Ale No entiendo nada Que ellos les invitaron a hacer unos penaltis A ver, a ver Argentino contra Colombia A ver Mateo en el arco Mateo ¿Qué? ¿Para ti vienen los penales, mi amor? Sí Pero en el arco no En el arco soy mal Sí, oye Un poncho, ¿no? Qué lindo Me da un águila Mateo con la cerveza ¿Qué tal de sabor? Marquísimo Muy bueno ¿Me la gustó? Sí Es esta Mira Mateo, nuestro colega, ¿eh? Sí Luisito ¿Qué es lo conocés? Sí, lo conozco Mirá cómo baja el auto Mirá, mirá, mirá Hay que ser buen maniobradora acá, ¿eh? Acá en toda la ciudad nos va a dar copyright Sí Solo música famosa por todos lados Uno de los atractivos jurídicos de esta zona es el graffiti Por eso lo llaman graffiti Graffiti Tour Hay muchas personas de otros países que vienen a hacer el graffiti ahí en las paredes ¿Y ese caballo ahí, qué tiene que ver? El caballo simplemente es para que se monta dentro y se tome una foto Mi amor, ¿querés, soy el caballo? No En el campo lo haría, pero en comuna 13 Me encanta todo el arte que hay Sí, impresionante Sí ¿Qué les parecen las escaleras? Buenísimo Buenísimo ¿Qué los colores de Colombia? No Pucha, relájase Mi comuna como ninguna era 13 Buena, bonita y bichota Lleno de frases Países Medellín, Colombia Oh, mira lo que es eso Esa parte significa el azar que tenían los jóvenes al momento en que llegaban los paramilitares a enfrentar las bandas criminales y la guerrilla Entonces, ¿por qué azar? Porque si tú estabas en la calle, así fueras bueno, así fueras malo, te mataban Te llevaban a un lado, te mataban y te hacían vestir como, te vestían como guerrillero y te hacían que eras un guerrillero Los falsos positivos Los falsos positivos, exacto Entonces, por eso es el azar, por eso es que la persona tiene la manga con camuflado Porque acuérdate que los paramilitares eran del ejército, pero con uniforme del ejército, sin insignias Sin insignias Sin nombre, sin nada, encapuchados, totalmente cubierto la cara ¿Te gustó mi amor? Esa es Colombia, eh Ya muestran como grafitis hacia la vida A la felicidad Hacia el amor, hacia la felicidad, hacia la comunidad Porque no pueden enfrascar simplemente con grafitis siempre De violencia De violencia, de muerte, de historia No, no se puede quedar enfrascado ahí La vida sigue La vida sigue Acá, teóricamente, era un barrio peligroso, ¿no? Antiguamente Muy peligroso Muy peligroso Y ahora, o sea, ¿cómo hicieron para transformarlo en algo turístico y que no es más peligroso? Primero, la transición entre la paz colombiana, ¿sí? Porque Colombia ha sido un país muy, muy, muy violento debido al narcotráfico, debido a las bandas criminales Esas bandas criminales de narcotráfico, las que ya fueron haciendo la paz con el gobierno Y la misma gente también debía aportar su grano de arena para poder mejorar Y para poder tener paz en el mismo lugar donde vivían Y por eso es que tú ves esto ya totalmente turístico Algo de progreso Que pudieron salir de donde estaban y no siguieron en ello Yo las quiero probar Porque dicen que solo acá en Colombia se come las hormigas culonas Es el único tipo de hormigas que se puede comer Yo nunca comí una hormiga en mi vida Pero son ricas Normalmente se le debería quitar la cabeza Y después la tostas ¿Puedo comerlo con todo así ahora mismo? Todo, todo, te lo puedes comer así ¿Por qué son tan grandes? En Santander, cuando es temporada, tú las ves por ahí en el piso Yo salí de la casa, de mi casa y había un montonón a las 2, 3 de la mañana ¿Y por qué tienen el culo tan grande? Porque son así, esa es la característica de ellas No, pues dicen que en Colombia No, no, no te voy a dar un beso Ya no le vas a volver a dar un beso Es rico Es rico, probadme Tienes que probarla, tienes que probarla Si la probó Mateo No puedo Dani No ¿Puedes? No Mira lo que es Nunca vi una hormiga tan grande ¿Qué es esto? No, yo tengo fobia de los bichos Amor Mi amor, no Más tarde No puede convencer a la gente Yo con insectos tengo una fobia Es solo una hormiguita Sí Un poco gigante Yo, la hormiga pulona es pulona porque es de Colombia Porque con todo respeto, pero dicen que en Colombia las chicas tienen las nalgas muy grandes Puede ser Con todo respeto sin querer ofender a nadie ¿No lo has visto? ¿Vas visto así? Sí, yo he visto y es verdad Y es verdad ¿Lo tiraste? Ah, no No, sí, están buenísimos Mira si voy a tirar mis puloncitas Con lo que me gustaron Wow No, mira lo que es esto Big ass ants Afrodisiaco ¿Por qué todo es afrodisiaco? No, no lo creo que todo puede ser Big ass ants Jaja, mirá Aquí están las Las llaves Cuando entrás a la casa Nicolás, vos me olvidaste de las llaves ¿Quién se tenés que colgarte en tu casa? Ahí está Mirá, Luzana, la moto pasando No Mirá, mirá A ver, tenemos el pico montañero, bandera paiza o cacholada michelada Micheladas Mirá, hay michelada Pero no es de Colombia Es de México, ¿sabíos? Las micheladas son mexicanas Son mexicanas Esto sí es una repa grande Y algo que es como nosotros No sé nada, soy turista Nosotros Sí No es muy nada Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cual Mira, esto es una casa de familia Una casa de familia normal Una casa normal Vive gente acá normal Y que tiene que subir todos los días Pasar por todos los turistas Oh, mirá el choclo ¿Dónde vas, viejita? ¿Dónde vas, viejita? ¿Dónde vas, viejita? Argentina Estonia Estonia Bueno, Argentina Seguirán Hola, welcome Tú eres de Argentina 100% maradoniano Así es mi gente ¿Es River o Boca? Boca De Boca, excelente Nos vamos pa' la bombonera hoy Bueno, chicos Vamos a hacerlo bien bacano Quiero que me regalen unas palabritas Las que quieran No se vayan, no se vayan a perder Este gráfico para usted Me dice mucho gusto, mi amor Ha vuelto él Mano arriba allí Mano arriba ¿Cómo? Mano arriba allí Mano arriba ¿Cómo? Mano arriba allí Para que no le crapeo Tú sabes del ADN Un saludo para Argentina Vengo con el mate Tú sabes muy bien Como Maradona Hago goles de remate Argentina está en la casa Y Estonia también Beautiful girl Baby girl Ella sí que tiene ya el nivel Tú sabes, le meto bien duro Say what? Los panas de Argentina Ya lo empiezan a grabar Y la chica de Estonia Claro, se ve de genial Hey, un saludo ya Se nota que aquí vienen los artistas Buenísimos Porque tienen talento Están también, riman bien Yo no podría hacer ritmos así Hay que tener la habilidad Ya estamos donde vive una persona normal Claro, acá digamos La alcaldía decías La alcaldía no hizo O sea, esa peatonal Y acá ya es normal La gente que vive Sí, acá es normal ¿Y te puedes meter a caminar Por el barrio tranquilo? Sí ¿Se pacificó todo? Se puede meter a caminar tranquilo Sí, pero igualmente El turista nunca baja por acá Nunca baja porque no conoce Y no sabe Porque no conoce Y porque no le interesa Es poco el que le interesa Bajar por estos naves Che, para mí Lo más interesante Sí Porque acá ve la realidad Allá arriba Es muy turístico No se puede ni escuchar Y acá ve cómo vive la gente Cómo son las casas Todas las personas que ves ahí Son personas que viven acá Y tienen sus ventas ahí O otras ya trabajan por fuera Este es el barrio barrio Y la gente acá sube Y sube y baja para ir a trabajar No olvidan Un poco peligroso Sí Pero hay cocina Peligroso si vienen las lluvias Y se derrumba la montaña Y caen las casas Esto es lo más lindo del paseo para mí Poden entrar acá Pero claro Tuvimos la suerte De conocer a Nicolai Que nos traiga acá Si no nunca hubiéramos venido Porque no sabríamos A ver si quieren hacer un tour Contraten a Nicolás Él cobra 200 euros Y hace un tour tranquilo En trilingüe Tres idiomas Te hablan Paisán, colombiano Y en español Paisán, colombiano Y en español Exacto Hola Ah, qué lindo Se le colga la ropa ahí Mira, hay un gato Mira, mira Quiere saltar Mira, mira, mira Ahora Exacto Las paredes ¿Qué son? Un concreto O hay un pez Mira, me equivoco Buen día Papi, papi Bien, sé qué hacen acá Demo Ay, mira ¿Qué? Ay, mira Se enojó Hay casas que están mejores Hay otras casas que están peores Sí, depende de la condición de la persona Depende de la condición de la persona Hay una casa Claro, hay varias casas Acá sí saco pierna Sí Son muchas escaleras De ese negro De ese negro Hasta acá salía Salía allá a la calle Ahí sí bajar para la calle Bajar para la calle Ahí en la discoteca De las 70 Ya no No juegan ni palesado Si no que juega para estar ¿A dónde se va? Hay muy pocas personas Que digamos Que la casa sea De toda una familia ¿Sí? ¿Cómo? Un piso Es una familia Es una familia Otro piso Y digamos Acá puede vivir la mamá El abuelo, la abuela Y arriba el hijo Y se casó Digamos al principio Que es la casa así El abuelo y la abuela El hijo ya se dio mayor de edad Entonces le hacen una placa Y el costo ya río Ah, viven todos en familia ¿Sabés que eso es muy brasilero también? Sí Sí, los brasileños compran un terreno Y viven todas las familias juntas por ahí Veo Colombia Con muchas cosas en común con Brasil No sé por qué Muchas cosas me recuerda Y ahora Bueno, los dos son 10 Vamos, a mí Gracias, papá Demasiado Lo mejor Matame que no te denuncio Si tuviera el pelo largo Haría así ¿Viste? 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 Mira, se mueve Y se va a tener una cara asustada Como Mateo no deja de hablar de las hormigas Si se suscriban al canal Y dan like Lo voy a comer Ay, qué horror Dale, mi amor Total, tenemos el jugo de limón Toda, toda No lo pienses Dale, dale 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 No la escupas No vale Comela, Lizana Dale No, es salado Pero Mi mente No la escupas Ay, qué asco Se siente que es una hormiga Dale Tragala Eh Lizana comió una hormiga culona Tiene el sabor después Proteína pura, mi amor Ahora va a sacar músculos Tragaste? Nunca más No es rico Es riquísimo No Tiene el gusto que es una hormiga Mira No, está loco Mateo No Te digo la verdad Yo no recomiendo probarla una hormiga Mateo sí Sí, es rica No, no es rica Y hace bien Tiene el gusto de un insecto, ¿no? Y las patas quedan en los dientes Así que Si a ustedes les gusta eso Buen Es decir algo que aprendí de los paisa Son personas muy generosas Le pedís un poquito Y él te da el doble De lo que le pedís Sea acompañarte Sea pedirte ayuda Sea lo que sea Segundo Si tuviera que contratar un vendedor Me abre una empresa un día Contrate un vendedor Busca un pai Porque los locos son buenos vendedores Y lo tercero Es que me sentí muy seguro todo el tiempo Bolizana También Re contra seguro el paseo Nos metimos en el barrio Salimos del área turística No cambió absolutamente nada Y bueno Como ya me cansé de decirlo en los videos Colombia me sigue sorprendiendo Cada día un poco más Ahora ¿Qué vamos a hacer, Zana? ¿Vamos a comprar un pantalón? Vamos al centro Nosotros comemos Y vamos a ver Si hay mucha ropa Si quiero Porque yo Mira Acá Va dos personas Así que Ya me cansé de ese problema Que se me canta todo el tiempo Así que quiero un pantalón nuevo Y dicen que acá en Medellín La ropa Para las mujeres Muy bonita Muy apretada Y muy barata Así que Vamos a aprovechar Yo me quería comprar Una tanga bien finita Para ir a la playa No Mirá lo que es Que es la araña ¿Dónde está la araña? ¿Por allá? No 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 Mirá pollitos ¿Qué hacen los pollitos acá? No veo la araña Oh Ahí está Qué grandota Mateo no lo como ¿Se come eso o no? No Este es el centro de Medellín Centro comercial Mucha gente de otras ciudades Vienen acá a comprar ropa Porque es muy buen precio Porque es muy barata Y hay réplicas muy buenas también Todos los que tú ves ahí Son gente que vende en bodega Mira una Nike en 130 mil Estos Nike son perfectas ¿Y duran? Sí, duran 130 mil estamos hablando ¿Cuántos dólares? Veinte y pocos dólares La original es 80 dólares ¿O más? Sí Mira, mira, mira Los guineces y bodegas Yo creo que les gustaría No, mira, mira Los guineces No, 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 serviría Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira Esto era la antigua gobernación Por eso tú la ves así Y ahora qué Y por dentro es hermosa Y ahora Es un centro comercial Vamos a entrar Wow Mira los acabados No, 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 no Es mi novio Oh my God Por el amor Por el amor Por el amor Mira los acabados Para hacer un centro comercial Mira Mira La implementación De unas escalas eléctricas Y acá todo lo que encuentras Es réplica Mira estos aportes Wow Ni por eso Acá ningún cuento De que vaya a ser original De eso es puro cuento Qué lindo esto A ver Cambiamos Está en la obra ya, ¿no? Qué variedad Los Night Jordan Imagínate Eso vale por ahí Un millón quinientos Qué lindo Y aquí yo la tengo barata Cuánto está Esa réplica Cuánto vale Esa réplica Vale dos diez Dos diez Me quedan doscientos dominios Es para una niña Hermoso Y te combina con el celular Y todo Lo quieres probar Por ahora no, gracias ¿Seguro? Sí Vale hecho Mira Son buenos vendedores, ¿viste? Combina con el color y todo Claro Pero yo estoy buscando un pantalón Mira la de boca, Lizana ¿Cuánto cuesta la de boca? ¿Cuánto cuesta la de boca? 78 Estas 85 reales Y libertad Muchas gracias 78, mi amor ¿Cuánto es? No te goto 70 80 Vivo por 4 20 dólares 18 Pantalón Clásico Dice Nibais ¿Cómo has estado? He buscado a comando Disculpa, mira la tarjetita Parejo Y para usted, para nada más Y lo alto No, no Por unidad Disculpa, Javier ¿Qué pasó? Un sueño rico, I love you Lizana se está conquistando Los corazones de Medellín Sí, me parece ¿Qué tallita? Marino Acá se lo pueden medir Lo pueden tocar Sí, me te lo muestran Esto es un tino alto Esto es un tino ancho Ah, qué lindo Se llama piel canela Gluta fresca Toque la tela, por favor Tiro alto Orman divino Botonería Encaja bien ¿Y cuánto cuesta? Ah, no ¿Cuál te gusta? Tranquila Plata para comprar un avión En un edificio Por ejemplo, ese te vale 125 ¿Y tiene descuento? No, señor Me disculpa Tranquilo Te asesoría ante todo Así no me compro Yo soy un correto Lo que pasa es que este lujín Se llama Elena Botelit 1.1 ¿Y el descuento? No, por eso me compro un jean en sala Yo soy de acá en el jean No, trae tú también Yo soy paisa Un amigo más No, lo bueno tiene su valor ¿Te gustó ese? ¿Te lo quieres medir? ¿Quién te parece Mateo? ¿Caro o barato? No, es que no sé si es eso lo que vos querés Vos dijiste que no querías jean Que querías pantalones De qué sé yo El precio está muy bonito A usted le gustó la chica Lo bueno a usted a uno le gusta ¿Cierto? ¿Te gustó muñeca? Sí, pero esto es cuando... Bueno, a usted le gustó Lo que no hizo El precio, ¿Cierto? Bueno, ustedes tenemos la preciosa Por mayatola Ahora es 95 ¿Qué tal ahí, señor Guida? ¿Qué me dice? Duro, duro Háblame tranquilo Para que ya le gustan dos ¿Está duro? ¿Está duro? Sí Dale, bueno Gracias, señora Dale, por todo gusto La salida es por acá Queremos la salida Por acá, mi señora Muchas gracias Gracias Por todo gusto Che, me gustó la negociación ¿Viste? Qué lindo ese 62 No sé, compraron la ropa para el verano 13 euros Mi remera, tócalo 13 euros Tocó Ya la lavé 500 veces Estos pantalones ¿Cuántos? 15 euros 80 por ahí Sí, es que eso es lo que se consigue un fin acá Pueste igual la ropa Pueste igual Ah, es tamaño a él ¿Qué estoy diciendo? Sí En esta chocita uno consigue Aún no es barato Mira, mi amor Un pantalón así Pero sin la marca Cuando lo veo Yo sé Lo vi en México Cuando Lizana lo vea Ella va a parar Tal vez todavía no exista Tal vez lo estén cosiendo Tal vez todavía Exacto Y ya viene el mensajero acá Eso Vos vas tipo a México Y tenés 500 mil tiendas de comida Acá tenés 500 mil tiendas de ropa Acá no es la comida Es la ropa Pero Cartagena Arriba, yo conozco Sí, Ana Sí, ves la calidad de la réplica Esto es triple A Esto es triple A, amigo Esto es calidad Así, mi amor Una píjama Me llamó la atención Fueron los senos Y los maniquíes Son todos re grandes Así, Lizana Un puntito así ¿No te animás? No sé ¿Y así? Uno así Eso es lindo Mi amor Vas a parecer Esas chicas de rap Sí ¿Viste? Podés ir a la Comuna 13 A cantar Gigante Muchas gracias Gracias, señorita Buenas ventas Eran lindos Pero voy a volar con eso Tengo que comer más bandeja paisa De bandeja paisa El pollo es tan bueno Estamos comiendo pollo Mi amor El pollo es tan bueno Que tenés que ponerte guantes Para tocarlo Solo con guantes Si no lo podés tocar No te dejo Parece una cirugía Es tan bueno ver el pollo Mirá Ahí Así, ¿ves? Ahí Con respeto Viene con papas Y arrepas Nunca he comido pollo Con miel Che, está bueno Y esta es la gaseosa colombiana Es la coca de Colombia Tiene el mismo gusto De la guaraná Antártida de Brasil El mismo sabor Es verdad Parece la Inca Cola Ah, también Parece Inca Cola Ahí Me lo go Mueve los pies Mira, mueve más el cuerpo Que tuvo él Ahí están las gorditas De... De botero De botero Ah, qué lindo Me encantó esto Wow ¿Por qué hace todo gordo? ¿Vos sabés? No sé si es el estilo ¿Se le ocurrió? Wow, el caballo gordo Mi amor Tus nalditas Ah Auf Sí Este es eli Sin Ah No sé si no No sé si no No sé si no Sube Tú 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 Tú